salmón tandoori yogur necesitas un buen lomo de salmón con piel y sin escamas que vas a cortar en trozos de este tamaño y vas a poner dos o tres cucharadas de tandoori masala que es una mezcla de especias hindú pakistaní que tiene un montón de ingredientes entre ellos la sal importante no utilices sal para este plato y que combina increíble también con el yogur con el limón con carnes con pescados esprime el zumo de limón mezclas bien vuelvo a recordarte que no utilices sal porque el tandoori masala ya tiene sal y cuando lo tengas mezclado coges el salmón y lo vas colocando una cara papas bien vas dando vuelta entre dos o tres minutos y unas horas puedes dejarlo el tiempo que quieras yo te recomiendo que unos 10-15 minutos es suficiente y mientras el pescado se marina en este bote tengo un yogur al que le voy a poner unos pequeños picados una cucharada de mostaza en grano unas hojas de cilantro cortadas súper finitas y para cocinar el salmón necesitas una plancha antiadherente de verdad de las que no se pega pero de verdad vas a ponerla a fuego medio retirar lo más posible el exceso de especias un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo tiras a la plancha cocina lo más o menos un minuto y medio dos por cada lado y le vas dando la vuelta coger un puñado de cerezas vas a cortarlas al medio y sacarles el hueso las cortas en cuartos le echas un chorrito de vinagre de manzana no mucho un chorrazo de aceite de vida virgen extra toque de pimienta negra puedes bien saca el salmón de la plancha vas a coger la salsa y estás bien que se mezcle todo una esquinita unas cerecitas hojitas de cilantro un rayado y lo tienes y